Investigadores de la Universidad Nacional del Altiplano presentaron los resultados del proyecto de investigación y desarrollo de trucha para mejorar la sostenibilidad y seguridad alimentaria en la región de Pono. Es un proyecto que tiene tres componentes principalmente, tiene la parte productiva de la trucha, tiene también la parte de la conserva de la trucha y finalmente tiene la parte de costos y disponibilidad o aceptabilidad del consumidor a este producto. El proyecto involucró las fases de engorde de trucha, el desarrollo del producto comercial, la duración del producto y la factibilidad de comercialización en el mercado. La conserva, que fue elaborada con filete de trucha, zanahoria, vainita, coliflor, cebolla, pimienta, comino, vinagre y aceite vegetal, contiene 6.5% de proteínas, 2% de fibra dietética y 3.4% de grasas saludables, haciéndola un alimento completo que puede ser fácilmente transportado. Entonces, el reto por acá ha sido trabajar la formulación, hemos trabajado con sólidos que son justamente la trucha y las verduras y el líquido de gobierno para ayudar a la estabilidad de la conserva. El rector de la UNAPUNO, doctor Paulino Machacari, felicitó al equipo multidisciplinario conformado por siete investigadores, reconociendo su trabajo con medallas de honor al mérito. La Universidad Nacional del Altitlano expresa felicitación al doctor Marcelino Araníbar, a todo el equipo de docentes investigadores quienes han concluido con su trabajo de investigación y el día de hoy no sólo nos muestra en teoría, sino nos está mostrando en resultados y esto es un producto muy importante, que es una propuesta para la alimentación de la población de la región de Puno y del Perú. Se tiene previsto instalar una planta procesadora de trucha en el Parque Científico Tecnológico de la UNAPUNO, que no sólo serviría a la comunidad universitaria, sino también a la población puneña. ¡Gracias! ¡Gracias!